de la soya ¿De a dónde está el grito de la mujer? Y gozando chiquititas Y esto es para ti, para todas las chicas guapas, para que lo bailen Y esto es para ti, para todas las chicas guapas, para todas las chicas guapas Y esto es para ti, mamacita, una sola ya Estos dulcesitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que brilló Y al ritmo de la lluvia los dejé caer, para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar, cuando dio lluvia por ti Y lágrimas y gotas quisieron el cantar, al ritmo de la lluvia Y lluvia me tiene que esperar a él, aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo perej que vuelva brillar el sol Y este saludo para todas las chicas guapas, y para todos los de sombrero Ella, 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 y cómo lo va la mamacita Eh, sí, 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 sí Mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi Mami, mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi Rincolo haces para nada, rincolo haces para nada Rincolo haces para nada, rincolo haces para nada Eh, eh, sí, 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 sí No lejes que llores solo, rindo de la lluvia, ven y cuérez, dale mi amor. No lejes que llores solo, rindo de la lluvia, ven y cuérez.